¡Hey! Que lo que quieres con Childie F joule? Camaro, pero tu quieres de Cámaro um pelo Te doy de Cámaro um pelo Dij quieres con Childie F ih align Hey!! ¡Hey!! Hey!! Hey!! Cuando venimos a van a esconder jobs Soscheinlich con A Enlaz van fuera de esfuerzo Hay los inv multimedales ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El tema este de María si se la saben por favor porque nosotros queremos mover dicen así es que ¡Vamos! Tenemos el tema bonito también que vamos a hacer con mucho cariño en un momentito más pero vamos antes con este tema bonito que se llama se llama La Gripa ¡Vamos! 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 amigo Ventura Corona y hermosa familia gracias de verdad por estar con nosotros saludos compadre, para nuestro gran amigo Julián Arellano puede estar solicitando ahorita nos compasemos con todo cariño antes tenemos un reporte dice muchachos si nos pueden tocar la combia naranjada porque ese corrido nosotros lo traemos más que en el corazón así es que le vamos a complacer con este con este corrido precisamente se llama la combia naranjada vamos a bailar dice así con placas de micho hay ven una combia naranjada por allá es que vos te doblas que nadie me ha dicho porque todos ocupantes porque traficaba llegando a cuatro caminos vieron de repente soldados y volvieron con decimales cantos de los marijanos pasando para una combi pero nada le encontraron así llegaron su camino el miedo como un cien vieron de mi chocan pasiendo la traga de cien cruzaron todo al aguacu cuando cerveza brilla de queretano hasta vieron en hora y media pero al llegarán pues aquí lo vieron su carrera que era un retén federal estaba en la carretera a los tonos del jenaral los caravallos y ahí mismo el jefe de aquel piratel venía rastrando y me lo vio bajé en el motor muchachos con estos en algo escondidos el jefe de hacer el jefe de hacer fue táfica de de pan el clavo se lo encontró al álbum bien aranjada posee el camino pero eso fue muy buena temporada corrido de corridos la combia anaranjada algo precisamente de los tremendísimos hermanos muchas gracias por ser vosotros muchachos por ahí yo quiero comunicarle al público esto no lo puedo creer ahí con los ingenieros se les va a estar dando los discos hay discos ya grabados de la presentación ahorita de los tremendos hermanos se lo van a estar por ahí los muchachos dando a 30 pesos esto es increíble así es que para que usted se quede con bonitos recuerdos el día de hoy así es que muchachos por ahí búsquese el tema ya solicitado se llama María ahí lo tengo anotado ah bueno ok por recuerdos cordiales saludos a a toda la gente bonita de Nuevo Galeana ah bueno dice que ella está enamorada de un muchacho de los tremendos hermanos Dómez ahora tenemos una canción bonita que nos están solicitando vamos a dedicárselo por ahí para todo ese público presente con mucho cariño me llama de Nuevo Galeana dice ahora compa dicho mi bonita el saltado compa pantalón borracho siempre borracho borracho soy perdido mentiras que es por herencia mi padre nunca ha venido yo tomo por la ingasta que me ha tirado al olvido mujeres muchas mujeres mil labios habían besado pero esta que estoy sintiendo de las que está y grabado toda la luz de los sueños creo que me tienen llenar yo siempre burle cariño pero ahora no estoy parando por esa mujer ingrata que casi me está matando por eso por eso no estoy parando por eso también bien Los labios habían besado, pero esta que estoy sintiendo, se verá sin miedo, por abandonar el sueño. Creo que me tienen llevado, siempre ocurre cariño, pero ahora no estoy parando, con esa mujer encantada. Que Brasil está matando. Gracias por ver el video.